Si existe amor tan grande como el que te doy Muy bien escondido debes estar de donde estoy Y si acaso crees que otro te quiera como yo Te digo, lo dudo, amor Si otro te dice que es tan loco de amor Que sin ti no vive y que por ti no ve la luz Dudo mucho que te dé lo mismo que te doy Te digo, lo dudo, amor Pero si tú quieres alentar otra pasión Sabiendo que eso destruirá nuestra ilusión Puedes intentarlo pero, oye por favor Te digo, lo dudo, amor Te digo, lo dudo, amor Si otro te dice que es tan loco de amor Que sin ti no vive y que por ti no ve la luz Dudo mucho que te dé lo mismo que te doy Te digo, lo dudo, amor Pero si tú quieres alentar otra pasión Sabiendo que eso destruirá nuestra ilusión Sabiendo que eso destruirá nuestra ilusión Que sin ti no es tan loco de amor Que sin ti no vive y que por ti no ve la luz Piensa en mi amor y lo dudo Que te quedes a su lado Pero si tú quieres alentar otra pasión Sabiendo que no es tan loco de amor Sabiendo que eso destruirá nuestra ilusión Puedes intentarlo pero, oye por favor Te digo, lo dudo, amor Te digo, lo dudo, amor Te digo, lo dudo, amor Te digo, lo dudo, amor